las figuras que están involucradas en ese caso muy fuerte ese caso de Diddy aquí vemos a Justin Babel aquí vemos a Taddy Yankee Taddy Yankee aquí vemos a Bad Bunny aquí vemos a J Balby aquí vemos a Anuel AA también aquí estamos viendo también a Ozuna wow muchos artistas y figuras involucrados en lo que es el caso de Sportat se dice se rumora que él invitaba a esas personas figuras internacionales a su casa hacían actividades fiestas y él grababa esos momentos grababa todo tiene todo bajo videos para así utilizarlo en su contra evidencia se hacía de todo también él invitaba a hombres porque él batea de los dos lados jugando a las dos bases y no en el play de los chamaquitos bueno señores esto es serio oye esto es serio miren 2005 en el 2005 en el 2004 pues Taddy fue a Puerto Rico buscando artistas que representen su marca y en una canción de Residente calle 13 que tiene por ahí que dice P.D.D.D.D.D. que se refiere a eso que ya él sabía que lo cabía así lo de Michael Jarson también que no pueden ver un hombre que tiene todo el poder del mundo siempre lo quieren engavetar quieren siempre pasa un juidero con eso similar a lo que le está pasando a P.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D. es un productor de la industria musical duro, duro y peligroso así que, bueno ahora mismo está feo para salir de la cárcel le van a meter cárcel porque los gringos no andan jugando con eso si los gringos conocen una cosa le llaman, conocen cárcel se respetan las leyes te vamos a aplicar por violación, por soborno por todo, aquí no te chanceamos tú puedes ser hijo de fulano del hijo de la luna mentira venga usted dice que fue se subió y fue a la luna y subió la bandera no, no, no aquí le vamos se la vamos a aplicar gracias a Dios que fue en Estados Unidos claro, como ciudadanos americanos no se la van a aplicar yo te imagino mándenme para RD vale, así no esto es el sonido radio vamos allá el sonido radio el sonido radio